Después aprendí a tocar en carna, bueno, nosotros era que los días sábados, después de las 2 de la tarde, nos íbamos nosotros para esas vereditas, o sea, nosotros tomaban 2 de la noche a costillas de ellos, comía gallina, comía tamales, todo eso, y uno no gastaba ni 50 euros, nada, nada gastaba. ¿Pero qué música te tocaba? Eso se tocaba, ese que le digo, eso se gastaba de todo, de todas las multitudes. Me acuerdo que en esa época sacaron un disco que decía así, que decía, todas las mujeres tienen, te va a volar un primo una bota, hasta debajito tienen, el diablo con que tota, eso lo prohibieron. ¿Sí? ¿No fue para estar también? Sí, Misael. Misael para estar también. Bueno, vamos a preguntar, ¿qué es lo que nos colaboren con los niños? Sí, 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 les pedimos el favor que nos colaboren con los niños. Misael ante el que me va a hacer perder el mundo. Bueno, pero vea, que tengo un cantante pero bravo, cántenos uno pues, pero esas de esas viejas, ¿y de qué pueblo era? Ya no, ya no había uno de los ríos. ¿Pero de qué pueblo, de qué pueblo ustedes hacían tus apretaciones? Vea, nosotros somos de Pocoyán, de un punto que llama El Tambo, donde está la guerrilla montada así, vea. ¡Ah! ¿Está en serio? Tambo, Cauca. Sí, 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 sí. Por ahí hay oro. Igual la guerrilla tiene las finas de oro. Vea, nosotros fuimos. Nosotros fuimos con dinero porque nosotros fuimos a hacer un proyecto. Y nos obligaron a pagar, tenían que pagar plantas. No, 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 no. ¿En qué parte de acá acaba? Nosotros somos la guerrilla montada. Sí. Ahora es el número. 315. 458. 05. 47. Bueno. ¿Y hace cuánto llegó a Siloé? ¿Eh? ¿En qué año llegó a Siloé? Nosotros llegamos el año 1955. ¿Acá? Aquí. ¿A esta parte? En 20 llegamos y llegamos. Yo no puedo ir a tanto porque nosotros comenzamos con la guerra. Al final mi papá era así como usted. ¿De acuerdo? Vamos a ir a tanto. O sea, era guerrillero como el hombre. O sea, yo era el ministerio de P. Que lo cargaron tres veces. Y a los tres veces y no salía usted. Le dejaban uno solo para le costaba el cuento. Los demás a todos los mataban. Los niños, lo que fuera. Pues está hablando usted en la época de la violencia. O sea, que usted estuvo teniendo el proceso con Don Delio Rubio, con el acueducto. Eso. Sí. Porque le tiraba el rubio. Pues tiene una... Espera allí. Allí está hablando. Allí está donde Don Gabriel. Allí está. Todo eso está. Ah. ¿Cómo está el tanque? Todo eso está. Y ahí le sacaron para esa. Eso abajo. Todo eso. Allí. Ahí le sacaron. ¿Quién es el que repartía el agua? Sí. ¿Y dónde la traían? El agua la traían de por arriba. Y aquí. Ah. De ahí. Sí. Y ahí venía. Yo venía por una tubería. Pájale. Esto era tan bonita allí con la historia de Don Delio Rubio, ¿no? No. ¿Hace cuánto murió Don Delio? Ya la fue acá para cuatro años. Fue cuatro años. El gerente del primer acueducto de Siloé. Sí. Construido por la comunidad. Por la comunidad, hermano. Yo la conocí muy buena persona. Muy buena y berraco con la peinilla. ¿Con la peinilla, bueno? Era muy berraco con la peinilla. Esa mano de los... Esa mano nos respetaba. Porque él sacaba una peinilla y era que ya se vea. ¿Tacaba una peinilla aquí? Él sacaba una peinilla y se hacía. Y se hacía ver. Y era el gerente del acueducto de Siloé. Bueno, historias de Siloé. Este es Siloé.